¿Qué tal amigos del tiempo de los ochos? Yo soy Sakamoto-san y en esta ocasión tenemos el unboxing de la Elite Trainer Box de la expansión de Pokémon Escarlata y Violeta, Aldea Evolved, todo esto para el juego de cartas de Pokémon o TSG. Como podemos ver, este paquete incluye, igual que otros paquetes que hemos abierto, su guía de juego, ocho sobres de cartas, un paquete con energías, su set de dados, las fichas, las micas temáticas de este set, los separadores de cartas y en esta ocasión trae una padrísima carta de Pikachu con los tres iniciales de Escarlata y Violeta. La verdad es que está muy padre este set con todo temático de Sprigatito, Fococo y Quaxi, así que bueno vamos a irlo abriendo. Y bueno pues aquí está, está bastante padre la ilustración, me gustó bastante, es una ilustración bonita de los tres iniciales. Voy a dejarla un poquito aparte. La caja pues igualmente trae esa ilustración para que quede, ¿no? Esa cajita que sea, pues cajita, cajita dura, no una cubierta como lo es, bueno, la carta que protege la caja, ¿no? Así que bueno, vamos a ver nuestro manual de pues de instrucciones, nos trae pues como siempre las instrucciones para poder jugar el juego de cartas, algunas descripciones de las cartas, sus habilidades y pues todas esas novedades también que incluyen pues la actualización, ¿no? de este juego de cartas ya en esta nueva versión. Bueno, pues llegamos a lo bueno, ¿qué son las cartas aquí? Ya, pues ya, dependemos cuáles son las cartas del monstruo primero. Los tipos que tenemos ahí, los de fuego, los de agua, ahí vienen los eléctricos, ¿no? Los psíquicos también, los tipo tierra, los siniestros, los tipo normal, ahí vienen los accesorios y las cartas de entrenador. Aquí, bueno, pues está Jon, es que está bastante bien, vamos a ver cuáles nos salen. Hay varias cartas muy, muy bonitas, pueden salirnos, vienen las cartas de los iniciales, ahí. La carta de entrenador de guión, está bastante bien. Y bueno, las super cartas así especiales en su versión gold, ¿no? Estas cartas, pues, doraditas, que son, esto más raro, es un poquito superior a otras cartas. Que bueno, vamos a abrir ya nuestra, nuestra cajita. Iniciamos por sacar, pues, nuestros sobres, aquí tenemos los sobres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete. Y ocho y nueve, bien. Tenemos nuestros abc, me pensé que eran ocho, bueno, pues trae nueve sobres. Ok. Bueno, nosotros separadores de cartas, son cuatro. Nuestra set de energías, ahí no hay un mayor misterio, son por estas, por estas. Y lo bonito de este set. Esta carta de Pikachu, la verdad, está muy, muy padre. Está muy bonita, ahorita la vemos un poquito mejor. Y vamos a nuestras micas. Para poder ir protegiendo, pues, todas nuestras, nuestras cartas de este set. Entonces, vamos a iniciar sacando una para proteger, de una vez salida, pues, nuestra carta de Pikachu, con los iniciales de Escarlata y Violeta. Ahí se nos quedaban las fichas, ¿no? De la temática de las academias Uva y Naranja. Aquí está nuestro set de dados. Están armaditos de todos estos momentos, pero, pues, como siempre, los, los dadillos. La verdad, vamos a ir poniendo nuestras cartas especiales en, en sus micas. Pero, pues, iniciemos por esta carta especial del set. Está bastante, este, está bastante, bien, eso. La carta, así, brillante de Pikachu. Con los tres iniciales. Está muy, muy bien. La verdad, yo, cuando lo compré, pensé que era un promocionante, que te podía salir la carta, no me, no me esperaba, que, como tal, estuviera, eh, pues, la carta presente en el, en el set ya de, de, de inicio, ¿no? Es un nuevo, bastante bien, eso. Así que, bueno, aquí está nuestro set ya puesto, bastante, bonita. Y díganos a ver qué les, qué les parece, qué opinan de este. Porque vamos a pasar a abrir los sobres, pero, pues, si quieren ver todas las cartas que nos salieron, pues, pueden, eh, pues, irnos viendo en los shorts donde iremos poniendo sobre por sobre. Ahorita les voy a mostrar todas las cartas, este, pues, especiales que nos salieron, para que, este, bueno, no, no se queden con la duda de qué salió en, en los sobres. Sí, ya, bueno, iniciamos con el perro de Morpho Sticks. El perro que fue, bueno, ahí fue parte de la historia, ¿no? De Escarlata y Violeta, si ya jugaron mejor, pues ya lo saben. Bueno, continuamos con Ravska, este Pokémon, pues, de los nuevos que salieron para esta generación. Esta arañita, funciona entre arañita y escarabajo pelotero. Continuamos con Junk Roof. Es una motita voladora de Gotitel. La carta está, está bastante bien, ya tiene una raíz un poquito mayor, ya es toda foliada. Un Shinx, también bastante, eh, bastante bien. Es un buen Pokémon, este, Shinx, de los que yo suelo, al menos, utilizar en, en mis equipos, de los que me gozan, ya, traer de Pokémon eléctrico. Un clásico Jigglypuff. Un clásico Jigglypuff. Está bonita la ilustración en este. Está bastante, bastante bien, toda foliada. Otro de los nuevos, Pramblecast. Esta plantita del desierto, esa planta rodante, anda por ahí circulando. Está bastante bien, tipo planta fantasma, si mal no recuerdo. Esos nuevos Pokémon de esta generación. Un clásico Jigglypuff. Lry bevorit. Est %3 bastante bien. Está bonita la carta. Un clásico Jigglypuff. Bueno, aquí tenemos una carta de apoyo, para el juego. y acá tenemos Freakbacks del Pokémon también de la nueva generación también de estos nuevos Slim Mora un todo clásico mímico es el Pokémon Odio Pikachu y bueno los vemos a los dos es el Pokémon Pikachu y el Pokémon Odio Pikachu la carta del entrenador de Dendra en buena cabeza bastante bien hubiera sido mejor que nos saliera la siguiente de la ilustración completa Aubi este también es de los nuevos este Pokémon perrito osito está bastante bien un tipo eléctrico Aushold después de la parejita viene la familia completa también de los nuevos Pokémon de esa generación bastante útil en el juego este Pokémon de tipo normal Un Kurchin este Pokémon también medio eléctrico está viendo una ilustración medio curiosa así como estilo fresteno Un Spiritomb El nuevo Taurus tipo lucha Y Raygon es el dragón siniestro Una energía rápida Una energía rápida Pinkkarton Este también es de los nuevos Pokémon de esta generación el Pokémon del Martillote de arriba Cuervos Un trofeo Un perrito de la luna Un perrito de la luna Blackkarton Y lo Wackrell es de AVE eléctrico de esta nueva generación Me parece que este es el ave regional No lo sé bien Un Neubart X con el arte completo Está muy bonito Está muy padre la ilustración Y la carta tiene incluso relieve Está bastante bien Iniciamos con las cartas de mayor rareza Así que ahora sí viene lo bueno en estas cartas Otra variante de Neubart X Como la segunda forma digamos También está bastante bonita Pero pues es como medio arte Por el estilo La carta de entrenador de saguaro En arte completo está bastante bien Es una buena carta Para la colección Y ahora se viene una carta súper súper especial Y es la carta de Neus Karada Arte completo Está bastante bien Tuvimos mucha certeza Nos salió de esa carta Está muy muy bonita Que bueno nos recuerda Nos fue inicial Nosotros iniciamos la aventura Con justamente Esprigatito Como inicial Como compañía de inicial Cuando jugamos Pokémon Escarlota y Violeta La carta de entrenador de Yono Nos salió pues una Carta pues normal Especialmente no nos salió El arte completo Ni de una rareza Pues mayor Y bueno pues estas son las mejores cartitas Que nos estuvieron saliendo en este set Podrán ver pues las demás que nos salieron En los shorts Para que vean pues todas las que nos salieron Hay más cartas Y bueno Ahí nos guardamos una Que tenemos un video especial por ahí Donde pues les vamos a presentar un nuevo marco Y esperamos pues que les guste Ahí coméntenos que les pareció Si les gustaron Bueno estas cartas que seleccionamos Como las mejores del Del set De lo que nos salió Y bueno Yo soy Sakamoto Sen Y pues nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Gracias.